Bueno, Oscar, Jessy, los saludo desde aquí, desde el centro vecinal San Miguel, porque bueno, acá ya hay clima, acá ya hay clima de fiesta, hay clima de motos, hay ruido de motos, y ya vamos a empezar a mostrar justamente de qué se va a tratar, porque hoy arranca el gran MotoEncuentro, el segundo MotoEncuentro en nuestra ciudad, que se viene, se viene con todo realmente, así que ya le damos paso a la gente de la organización. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, esto ya está pleno. Bueno, buen día a todos, y muchas gracias por venir. Acá nosotros, sí, esto ya está todo armado, estamos listos, esperando la gente, ya hace de ayer a la mañana que tenemos gente acá en el predio, ha venido gente de Mendoza, tenemos gente acá de las varillas, eso vino ayer, después tenemos gente que vino de Villa María, San Nicolás. O sea que va a haber un marco de gente de todo el país, y ya a esta hora empieza a venir el grueso. A esta hora, después del mediodía, empieza a venir ya el grueso de la gente para el día viernes, y el día sábado, el día sábado esperamos la multitud, ojalá que sea la multitud de la concurrencia. Bueno, Daniel, a ver, ¿con qué se van a encontrar hoy, para todos los que tengan ganas de venir, y con qué se van a encontrar mañana? Bueno, hoy nosotros, esta tarde hay cuatro bandas que arrancan a partir de las siete de la tarde, va a arrancar, muy posiblemente arranca la banda Así Estamos, de mi amigo Petraglia, Diaguito Petraglia, full, representando el rollito de corazón, y después vamos a tener Bola 8, Rocky Folklore, y vamos a cerrar con Ulises Malo, con todo, dándole un toque, un toque cuartetero con un tributo a Ulises Bueno. Bueno, a ver si nos acompañan, podemos ir caminando hasta el escenario, porque ahí está la gente trabajando ya, después vamos a hablar con los primeros viajeros que se han acercado. Bueno, Daniel, no hace falta aclarar, bebida, comida, todo a precio, y de la mejor calidad. Sí, tenemos todo listo, toda la comida lista, esta noche, con la entrada, le vamos a dar un plato de locro a cada viajero que viene. Ahí también, amigo... Ahí lo tenemos, Santiago también. Santiago, mi amigo Marco Yusti, que viene con el backlight. Sí, así que bueno, todo. Todo el escenario en marcha, la gente del sonido ya tiene todo listo. Claro, que bueno, esta es la parte por ahí que siempre lleva más tiempo, ¿no? El arma del escenario y todo lo demás. Sí, el arma del escenario, eso está encargado del amigo Santiago. Yo me hice cargo de todo lo que busca el carne, todo eso, el arma del otro, y la boletería, ese es mi punto. Bien, así que vengan, que lo van a disfrutar esta noche, mañana. Sí, con el tema de la boletería, yo invito a todos los amigos de Arroyito, lleguen, es un muy buen espectáculo. 1.500 pesos sale la entrada al que viene caminando, al que viene en moto, sale 3.000 pesos los dos días, le damos la pulserita, un vale de locro para el viernes. Y si viene el sábado, con la entrada de los 3.000 pesos se lleva una cerveza. La entrada es por moto, o sea, venga uno, vengan dos. Así que, mejor imposible, Santiago. O sea, mejor no los pueden atender. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que bueno, acá estamos con Daniel a full, otro año más, de poner esta locura de traer toda esta gente amiga que uno ha hecho en eso de andar en moto. Así que bueno, esperando nerviosos, trabajando a full con todo lo que se espera para esta noche. Así que bueno, muy feliz y muy contento, muy nervioso también, ¿no? Eh, me decía recién Daniel, gente ya de todo el país que ha empezado a llegar, por esta hora yo imagino que la 13, la 19 y la E52 deben tener varias motos en camino también. Exactamente, sí, porque ya nos empiezan a llamar de un lado o de otro, que cómo está allá. Y el gran problema que tenemos en estos momentos es, ¿hay nafta en Arroyito? Hay nafta. Hay nafta. Hasta no podemos decirme el relevo, así que hay nafta, que se queden tranquilos. O sea, es un detalle de tener en cuenta. Sí, no, que se vengan tranquilos, bueno, los que por ahí, si alguno escucha la nota acá en Arroyito, que tenga un amigo que se venga, que le diga que nada está ahí. Así que bueno. Y bueno, ¿qué más decirte? Muy contentos trabajando con Daniel y con toda la gente del centro vecinal para que esto sea un espectáculo que lo queremos llevar al orden nacional, como estamos trabajando, que es un, le decimos nacional, porque realmente viene gente de todo el país. Ya tenemos gente que ha confirmado su presencia, que ya están acá, de todo el país, de Mendoza, de San Luis, de Tucumán, de San Nicolás, de Santa Fe, Santa Fe o Buenos Aires, por ahí están medio, medio, medio. Buenos Aires, Buenos Aires, sí. Este, así que bueno, ¿qué más decirte? La gente del sonido de 10 ya tiene todo listo, este, como decía recién. Bueno, ¿cuántas bandas en vivo en total? Pues son como 8 más. Eh, esta noche son 4 y hay 6 mañanas, 6, 7 mañanas. O sea que tienen 11 bandas. Agregamos una, aquel amigo Santiago, agregó unos amigos de última, último momento. Pero 11 bandas, no es poco. 11 bandas, sí, tenemos 4 esta noche, donde tenemos 3 bandas de rock, vamos a tener un poco de folclore, para la gente que por ahí, este, no estaba muy habitués a lo que es el rock, pero que el rock es un rock tranqui, no es un rock pesado, es un rock que se escuchaba en los 90, que se escuchaba en el año 2000. Y bueno, y para la gente que te gusta bailar el cuarteto, tenemos también a un, este, un amigo que viene de Córdoba, que hace tributo, Luis es bueno, así que vamos a tener también un cuartetero. Vamos, estamos innovando en el tema. Hay homenaje a Yori incluido, también va a haber en el día de hoy. Vamos a mostrar los esponsos, porque son los que hacen posible también. Hay la gente de Lama, que los vemos ahí, andando hablando de los antiguos, porque son los que dan una mano grande. Canicería Bozana, Dulcor, y bueno, también no nos vamos a dejar afuera, por favor, a la gente de la municipalidad, que también nos ha dado una mano muy grande para esto. Y la verdad que, bueno, toda la gente que de una forma u otra, por ahí, uno se, si la empiezan a nombrar, te olvidás de alguno, pero son muchos, son muchos, son más de 20 personas que han tratado de estar en este evento. Y la verdad que muy agradecido a todos ellos, porque de esa forma también se hace esto, que lo estamos tratando por segundo año consecutivo de llevar a imponer en el país. Bien, y vamos a hablar con los primeros, los primeros viajeros que han llegado a la ciudad dulce, a la ciudad de Los Caramelos. Bueno, amigo, ¿nombre de dónde viene? Hola, ¿cómo te va? Soy Leonardo, vengo de Villa María, soy motoviajero. Desde los 14 años que viajo, tengo 52, y sigo viajando, y toda mi vida va a ser esto. Bueno, viajar, feliz de estar en este motoencuentro, muy bien recibido por toda la gente, muy linda la estructura del lugar, muy prolijo todo, prolijo los baños hasta que llegué, y hasta ahora, la verdad, nada que decir, más que gracias. Bien, amigo, ¿su nombre de dónde viene? Yo soy Pablo, Pablo de las Mercedes, y vengo de Villa Constitución, Santa Fe, al lado de San Nicolás. Sí, bien, bueno, ¿cómo controla el lugar? ¿La ruta tranca, imagino? Sí, me sorprendió la ruta. Vos sabés que descubrí que la autopista que viene para acá, para el lado de San Francisco, que hace mucho, mucho año que no lo hago, me encantó cómo está, se puede viajar tranquilo, digamos, hay rutas, por ejemplo, yo cuando fui a Santa Fe, Reconquita, allá a Bellaneda, la ruta 11, un desastre, un desastre. Y para acá me encontré que está buenísima la ruta, y bueno, estamos acá, está haciendo buen tiempo, y bueno, estamos esperando a ver si empiecen a llegar nuestros amigos, y bien, bien. Yo vine por Ripio, desde Los Zorros hasta acá, de Villa María, cuando vos llegás, entrás, en el Ripio hay partes que están malas, hay partes que están buenas, pero es mucho más divertido. Por lo menos para lo que es mi moto, y a mí que me gusta el campo, la soledad, el viajar solo, y la locura de lo que es esta vida, de lo que es esta comunidad, y lo que es esta hermandad, el Ripio para mí es fabuloso, la soledad, la plenitud, y divino, divino el Ripio, los pozos, los baches, los surcos, los tractores que me crucé por el camino, en una parte se abren los caminos, faltaría señalización, hay que señalizar esa parte de la ruta, porque no hay nada, y es una ruta que te acorta muchos kilómetros, está buena, no te digo alisarla y ponerla bonita, pero sí ponerle unos carteles, como para que la gente se ubique, llegué a una encrucijada, quedé parado ahí, tuve que esperar, que llegó un loco a caballo, y le dije, eh, ¿para dónde? ¿para allá? Listo, allá me fui. Qué buena, qué buena. Gente, bueno, muchísimas gracias a todos, que la pasen lindo, después seguramente nos veremos en algún momento de hoy o de mañana, bueno, Jesse, Oscar, creo que está todo dicho para que salga todo redondo aquí, en el San Miguel, este segundo moto de encuentro, que va a tener a muchos viajeros, a muchos moteros, y también varias bandas en vivo. Bueno, bien, este, nada, desde aquí vamos cerrando, entonces, este, y nada, seguimos, volvemos, mejor dicho, a Favari 650.